Bajarse los pantalones. Como no se bajó los pantalones en la campaña del 2006, ¿no te acuerdas? Bueno, sí, pero... Bueno, pues, entonces, así comenzó Abogatás en la política, porque Abogatás nunca lo conocieron nadie antes en la política. Un improvisado. Yo no me puedo contradecir a Abogatás porque a mí me han enseñado desde chiquito que cuando tú contradices a un loco, se pone furioso. Pero dice que los locos y los niños dicen la verdad. Así es. Los locos no. Los borrachos son los que dicen la verdad. Pero él lo que pretende es a convertir esto en un tema personal. Esto no es un tema personal. Aquí, en la pataleta, podrán saltar en sus cabines o podrá bajarse los pantalones de su señor Abogatás. El tema es cómo les duele que los informes de la media comisión hayan sido en un lado ya por tercera vez, por un juez, ¿no? Les duele eso.